Porque cuando quieres a alguien, ¿y sabes que es feliz? Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Mijares así llena de halagos a su ex lucero. Los ex esposos se encuentran de gira con su tour hasta que se nos hizo, por ello Manuel Mijares concedió una entrevista donde reveló lo que tienen preparado para sus siguientes conciertos. Siempre es un gusto regresar a Torreón, dice Manuel Mijares en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón. Vía telefónica, el cantante Manuel Mijares charló del concierto que dio junto a Lucero en el Coliseo Centenario, evento que tiene muy emocionados a ambos. Me ha tocado ir a Torreón desde los inicios de mi carrera y ahora vuelvo con Lucero para poder ofrecerles el show hasta que se nos hizo, comentó. El cantante de Para Amarnos Más aceptó que La Laguna y él han escrito muchas historias juntos que han fortalecido su carrera. La primera vez que fui para allá fue en 1986 y desde entonces he ido muchísimas ocasiones, tanto a conciertos como a promover discos. Reiteró que siempre es un gusto ir a Torreón porque ustedes siempre han sido amables conmigo. Para esta vez Manuel Mijares y Lucero tienen preparadas varias sorpresas para la audiencia local. Se trata de un espectáculo muy divertido donde cantamos canciones nuestras y algunos covers de colegas. En el concierto, Lucero canta canciones mías, yo de ella y después unimos nuestras voces. En una pasada entrevista que dio Lucero a defensor de la comunidad, ella comentó que siempre ha admirado la carrera de su ex Manuel Mijares y como era de esperarse, este de igual manera considera que la novia de América ha concebido importantes logros profesionales. Lucero es muy comprometida y profesional con su carrera. Ha estado desde muy chica en todos los escenarios, ya sea cantando o actuando, comentó Manuel Mijares. El cantante celebró que la actividad artística haya vuelto al 100% luego de que la pandemia la afectara drásticamente en el 2020 y parte del 2021. A lo largo de casi dos años tuvimos que parar por la contingencia. Únicamente podíamos hacer conciertos en línea, pero no son iguales a un show en vivo, porque es allí donde podemos disfrutar del público y de su energía. Un stream nunca podrá superar la cercanía, el aplauso del público. El ex de Lucero dijo que fue justamente en un espectáculo en línea que hizo junto con Lucero que se ideó el tour presencial. Realizamos juntos varias cosas en línea y debido a la buena aceptación que se consiguió, nació el proyecto de llevar a cabo estas presentaciones en múltiples escenarios, pero ya presenciales. Al preguntarle a Manuel Mijares cuáles son los privilegios que le ha dado su carrera, no dudó en responder que poder llegar a la gente, conocer lugares que solo con esta carrera puedes tener el privilegio de conocer y sentir ese cariño que solo el público te puede dar. Mijares tenía que terminar una grabación por lo que dio por terminada la charla sin antes invitar a todo su público a este concierto. ¿Y tú qué opinas de la forma en que Mijares se expresa de su ex Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!